Le puso la palabra ahora a la senadora Rocío Adriana Abreu del Grupo Parlamentario de Morena. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras legisladores, México como nunca ha experimentado una serie de transformaciones políticas matadas por su alto nivel de participación e incidencia en diversos temas de la Agenda Nacional. Que nos encontramos aquí reunidos, presentamos la voz de millones de ciudadanos y ciudadanas que a diario nos reclaman respuestas. Reconocemos que la gobernabilidad democrática va de la mano con la capacidad, la eficacia y la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los actores responsables del ejercicio del poder público, por lo que sólo de buenas acciones logrará el consentimiento y apoyo, credibilidad por parte de la ciudadanía. Por tal razón, en este diálogo con el Poder Ejecutivo en la revisión de su primer informe de gobierno, los y las legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena aprovechamos este espacio para enriquecer mutuamente nuestra labor. Como señala el informe, a partir del primero de diciembre del año pasado decidimos erradicar la corrupción, muestra de ello es que en el año 2019 se ha logrado que el 100 por ciento del gabinete empleado hiciera públicas sus declaraciones patrimoniales y de interés. De diciembre del 2018 al 30 de junio del 2019 se incrementó el 38 por ciento el número de denuncias recibidas respecto al mismo periodo del 2017 y en junio del 2018. Se recibieron 20 mil 504 denuncias por corrupción o faltas administrativas en toda la administración pública federal, que se han concluido tres mil 536 investigaciones y permanecen abiertas 16 mil 387. Hemos eliminado las pensiones y remuneraciones de los expresidentes que tanto lastiman a nuestra ciudadanía. El Estado Mayor Presidencial desapareció. Los ocho mil elementos que cuidaban al presidente se incorporaron al Instituto Armado del País para cuidar a los ciudadanos que tanta falta nos hace. Se crea el Instituto para la Administración de Bienes y Activos a fin de facilitar la administración, enajenación y destino de los bienes asegurados provenientes de actos de corrupción e ilícitos. Se firmó también un acuerdo con la ONU en materia de transparencia enfocado al tema de licitaciones en obras con firme intención de fortalecer la transparencia. Otro eje estratégico de este gobierno es el impulso a la austeridad republicana. Por ello, se redujo el gasto en servicios personales, sueldos, salarios de altos funcionarios. En la actualidad, el presidente de la República recibe el 47.2 por ciento menos del salario comparado con sus antecesores inmediatos y de ahí todos los funcionarios. Hemos sumado avances tangibles en el compromiso hacia los y las jóvenes, asegurando su acceso a empleo, a la educación, a la salud, al bienestar, implementando un nuevo sistema de protección con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que permite aumentar su empleabilidad e inclusión en el mercado laboral y en su modalidad educativa a través del Programa Nacional de Becas de Educación Básica, Media Superior y Superior. Se ha otorgado 7.7 millones de becas a alumnos y sus familias, académicos y docentes. Los avances en materia política interior son significativos, pero reconocemos que persisten las leyes pendientes de derechos humanos, sociales, garantías de orden y seguridad, acceso a la justicia civil y penal, rescate a las instituciones afectadas por la corrupción. Seguimos en la reconstrucción de las instituciones y los mecanismos que logren el implemento de tareas de promover el desarrollo integral. Prueba de ellos fueron las pasadas elecciones locales, las cuales dieron certeza a la reconfiguración del mapa político nacional. Vimos una real participación electoral volcada principalmente a castigar las malas gestiones. Debemos retomar estas lecciones, ofreciendo a la ciudadanía la confianza necesaria en temas vitales como seguridad. Actualmente tenemos una Guardia Nacional a la cual se siguen sumando jóvenes que buscan aportar a su país. Existe voluntad, pero somos conscientes de que el trabajo apenas comienza hoy. Hoy les decimos a los y a las ciudadanas mexicanas que les refrendamos el compromiso de ser el diferencial en este diálogo legislativo que ha comenzado por encima de intereses de grupos o partidos políticos. Sabemos responder y contribuir al establecimiento de condiciones que aseguren la gobernabilidad y la seguridad y la protección de México. Por su atención y en la lucha que seguimos, muchas gracias.